NECAXA y Mazatlán abrieron la jornada 16, la penúltima de la Liga MX. Rayos y Cañoneros dividieron puntos en Aguascalientes. Tras empatar a 2, NECAXA se mantiene en repechaje con 19 puntos, mientras que Mazatlán se encuentra fuera en el lugar número 13. Pumas fracasa con una inversión millonaria. Los frinos quedaron fuera del repechaje tras caer en Puebla, dos goles a uno. Los de Pedregal necesitaban de una victoria, pero los camonteros no la dejaron tan fácil y consiguieron tres valiosos puntos que los mete en la séptima posición. Par de jugadores de Pumas echaron la lágrima. Como el Toto Salvio, los Pumas están fuera. Desde amargo no hemos cumplido el objetivo deportivo que nos habíamos planteado. El club siempre necesita estar en una linilla. Nos quedamos afuera de todo. Las sensaciones, como decís, deportivamente es un fracaso. La afición es la que no se merece este tipo de situaciones, la principal. Y el club, bajarse del banco lo veo como una cobardía. Puebla aprovechó este resultado para mandar un mensajito a Dani Alves. Oye Dani Alves, imagínate con la franja y esta afición tan chingona. No te diré más, pero el Pueblota juega en horarios y climas europeos. Como te gustan los partidos, se lee en la publicación del equipo. Atlas despidió al director técnico bicampeón, a Coca, con un emotivo mensaje. No hay palabras para describir la alegría que nos hiciste sentir junto a los muchachos. Y como tú de tu mano, encontramos a un amigo. Con el que dimos la vuelta. El hombre que defendió los colores en la cancha y los transformó en el banquillo. Diego Coca, gracias totales. Escribió la cuenta de los zorros por las redes sociales. Coca terminó con una sequía de Atlas de 70 años. Y dejó dos títulos de la Liga MX y un campeón de campeones en la vitrina. Hay rumores de que el entrador seguirá con el grupo Orlegui. Pero en España, con el Real Sporting de Gijón. Muy tranquilo, muy orgulloso, muy feliz, convencido de haber dado todo, convencido de que no nos guardamos nada. Agradecidísimo, agradecidísimo a la directiva por la confianza, por darnos la oportunidad. Agradecidísimo a los jugadores, porque hemos aprendido muchísimo. Se aleja la posibilidad de que Alan Pulido regrese a Chivas. El primero de ellos es la relación fracturada que dejó con Ricardo Peláez. Pues en su momento, Pulido pidió un aumento de sueldo. Y eso no es todo, pues metió una controversia a la Federación Mexicana de Fútbol. En la que exigía un porcentaje de la ficha que el Sporting Casa City pagó al rebaño. Y el otro es la mala imagen que tiene con Amaury Vergara en el pasado. Pues en una entrevista hace unos años, Amaury comentó que solo quería tener a jugadores que tuvieran esas ganas de jugar con los rojilancos. ¿Todos estos factores serían un impedimento para que Pulido regrese a Chivas? ¿O habrá otra oportunidad para el jugador? El Tata Martino levantó polémica por las redes sociales. Y es que el estratega argentino no estuvo en el entrenamiento de la selección mexicana. ¿Pero por qué razón? Pues dicen que el Tata Martino se quedó en el hotel, viendo el encuentro de Argentina frente a Honduras. ¿Qué les parece? Déjanos saber tu opinión. Raúl Jiménez sigue sin poder participar en el entrenamiento. Y se espera que el día de mañana, el 9 de los Gobs, reporte con su equipo. Jorge Sánchez, Luis Romo, Héctor Herrera y Rogelio Furenmuri, quienes son los otros lesionados, estuvieron separados haciendo prácticas. ¡Suscríbete al canal!